MIA D10 MENCY SCOUT FIELDX FELIX EL ESCRITOR DOBLE F PEGUIMOS SIENDO LOS CHICOS BUENOS MAMI PEGUIMOS SIENDO PEGUIMOS SIENDO PEGUIMOS SIENDO A LA SECRETA Desde hace tiempo Me he dado cuenta Muchas cosas de ti Me hacen sentir Inolvidable Cosas buenas te expresaste en mi Me siento ready Cuando tu hablas asi Yo se que tu No puedes olvidar El que te hizo soñar Solo un dia o ya Yo se que tu no puedes olvidar Al que te ama y te puso a soñar Es inevitable Inolvidable Ya o ya o ya o ya o ya Tú sabes que al que yo si se que todo es entre tu y yo Tú sabes que al que yo si se que todo es entre tu y yo Modo callao entre tu y yo Mucho fanatismo pidiéndote amor Tú eres la clave Y yo tengo la llave Come with me Come with me Let's be free No sea negativa Mami dime que si Te haces de rogar Te haces de rogar y no te dejas venir Pa que resistir Ven hacia mi Yo se que tu no puedes olvidar Yo se que tu no puedes olvidar El que te hizo soñar Solo un dia o ya Tú sabes que al que yo si se que todo es entre tu y yo Tú y yo A ti te gusta que te agarren con locura Y mi mano a tu cintura Y que te lleve a las alturas Por otro mundo mil locuras No voy a cambiarte el tema Oh my lady te ves bien buena Tienes pinta de sirena Y no eres falsa como cualquiera No hay ninguna tan real como tú Tú no eres falsa verdaderamente Tú y tú A mi me gusta solamente tú Tú y yo Tú No hay ninguna tan real Solo tú Tus labios Solo tú Tu boca Solo tú Tu cuerpo pa mi eres tú Yo se que tu no puedes olvidar El que te hizo soñar Solo un día o ya Tú sabes que al que yo Si se que todo es entre tu y yo Tu y yo Cuando te hablas asi mami Me haces sentir especial Porque yo se que tu en mi Solo sueles confiar Y sus de producen Alasca con Lo sueles confiar Lo sueles confiar Que yo se que Que todo es entre tu y yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo